Saludos mi gente, bienvenidos al canal de Roberto Sarmiento La verdadera historia de por qué Pizarro dejó a Chivas y por qué lo vendieron Bueno, cuando Chivas compró a Pizarro, se lo compró a Pachuca Pachuca y Chivas hicieron un trato, bueno, Pachuca y el gato de Vergara De que iban a pagarle al jugador por pagos, sí, por pagacitos pequeños Hay lo que pudieras, dámelo cada vez que tú puedas Bueno, pasó el tiempo y el gato de Vergara nunca le dio un cheque, ningún pago a Pachuca Pachuca se molesta y dice, no, 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 ni máscara, yo quiero mi jugador o quiero mis 17 millones de dólares Y Chivas, claro que le iba a sacar 17 millones de un momento a otro porque tenía el problema económico ¿Qué hizo entonces? Dice el grupo Pachuca, no, ¿sabes qué? Lo vamos a vender y yo me quedo con todo el dinero Chivas, el gato de Vergara dice, pero ya te di 5 millones, lo que me has dado se perdió Bueno, entonces el grupo Pachuca hace el trato con Monterrey, lo venden por 17 millones Y Monterrey le paga a Pachuca, Pachuca se queda con todo el dinero, los 17 millones Más los 5 que le había dado Chivas Entonces, ¿qué pasa? Cuando se enteró todo esto a Mauri Vergara A Mauri Vergara le dice al papá y el papá le da todo el poder a Mauri Vergara Y a Mauri Vergara le dio una patada en el fundillo al gato de Vergara Eso le molestó, porque aparte de todo eso, el grupo Pachuca y Chivas estaban rompiendo relación Ya no se llevaban El señor Martínez puede decir lo que sea, pero con dinero no juegues Entonces Pachuca es muy importante para Chivas, Pachuca es el aliado de Chivas Tanto como jugadores, cambios, lo que sea Entonces eso sí le preocupó a Mauri Vergara Entonces cuando Mauri Vergara agarra el poder, ya todo estaba planeado Le da una patada en el fundillo al gato de Vergara, le da las gracias Aparte, el gato de Vergara contrató a Alan Pulido por más de 20 millones En contra de a Mauri Vergara y el papá No podían pagar Chivas esa cantidad y sin embargo lo pagó Entonces, ¿que hizo muchas cosas buenas al gato de Vergara? Sí Pero de que la cajetió, hizo unas cosas muy, muy malas Y habrá noticias, porque ahora falta dinero Falta dinero Entonces esta novela no va a parar Entonces así es, no sé si me entendieron porque no hay mucho tiempo La quise decir rápido Entonces quien vendió Quien vendió a Chivas Quien vendió a Pizarro, no fue Chivas, fue Pachuca Porque Pizarro nunca fue de Chivas, siempre fue de Pachuca Que tontería más grande el gato de Vergara Dejamos ir, dejamos porque eso es de las Chivas Dejamos ir a un jugador con muchísimo talento Que pudo haber sido de nosotros Pero sin embargo Adiós Pizarro y no va a regresar ahora Pero bueno mi gente, ahí está la opinión Por favor dejen, denle un like, compartan Estamos regalando una gorra de nueva era Compártanla por favor, participen Y no importa de qué equipo seas Tú puedes participar Si eres del Toluca, Colos Azul, del que sea Todos son bienvenidos al canal Bendiciones, que el Señor me los reivindiga Cuídense, le mando un fuerte abrazo Y de Echarlo, la ciudad reina Vámonos